Los chicos del switch, Rodrigo, yo sé que tú quieres al tiro responderle a Iván, pero pete, Iván Mervi le responden a Pablo y después regla con Giovanni. Yo quiero preguntarle a nuestros televidentes si es que encuentran que ha mejorado en algo Chile después del estallido que estos chiquillos empujaron y el gobierno del presidente Boric. En empleo estamos peor, en seguridad estamos peor, en salario estamos peor, en seguridad tenemos 6,5, 6,5. 6,5 homicidios, me dejé terminar o no, 6,5. Claudia, escucha a Iván por favor, pero Claudia, Claudia, escuchemos a Iván, escuchemos a Iván, por favor. 2018, 4,5, 2023, 6,2 homicidios casi en mil habitantes, término de punto, ha aumentado un 50%, no mientas. Inmigración, desbandada, calidad de los barrios, hoy día estuve en el barrio de Ungay, donde vivía el presidente, pero destruido, abandonado, sucio, acceso a vivienda. Tenemos el déficit más grande de la historia, brecha educacional, se llenaron la boca con la educación pública y la calidad, lo único que han ganado son ellos con los salarios. La brecha ha aumentado. Déjame. Vamos a la mitad de tu compromiso en las viviendas. No, Claudia, que termine, por favor. Claudia, con todo respeto. Las viviendas que presentó su presidente son 260.000 y hoy día anunció 100.000. Eso no es la mitad, haga los números y tampoco tiene las 100.000, pero no es la mitad. Y por último quiero decirlo, lo más indignante es que este gobierno se llenó la boca y los bolsillos, como diputados, con la educación pública y calidad, y hoy día la brecha ha aumentado. Y el SLEP, que es el Transantiago Cuadrado, que inventaron todos estos chiquillos, con el Nicolás Gatito Isaguirre al mando, digamos, ha sido un desastre completo que tienen los niños jodidos. Entonces, por favor, pregúntale a cualquier chileno si está mejor hoy que antes el estallido. Pregúntale. Ahí está Iván Puduje. A ver, quiero que resolver... A ver, Claudia, ¿quieres contestarle o...? No, ya, perfecto. La cifra dice cosas claras. Vamos con la bilateral, muchachos. Yo voy a ricar de la... Claudia, a ver, cifra ahí. ¿Un detallito a la Claudia? ¿Un detallito a la Claudia? Sí, un detallito, solo un detallito. Ella tiene razón en que la tasa de homicidios consumados bajó, efectivamente bajó un 0,4%, lo que significa que de 1.248 víctimas, tenemos 82 víctimas menos de homicidios consumados. Pero eso de un año para otro. Un año para otro, por cierto. Compara cuando partió el presidente. Ah, no, por cierto, que puedo compararte, la tasa en el 2018 era de 4,5 y hoy día es de 6,7 igual, por lo tanto no hay nada nuevo. 50% más. Nada nuevo, ya. O sea, los homicidios se cometen de noche y claro, cuando teníamos toque queda, mayoritariamente, mayoritariamente. Ya nos vamos a meter en la agenda de seguridad. Rodrigo Reti, por favor. Yo sé que al frente siempre se ponen nerviosos cuando vengo yo porque fundo en razón de violencia empírica. Y tengo que hacerme cargo de la pajarería que ha hecho Poduje. El ego está un poquito alto, Rodrigo. Después del estallido, PGU al 90% de los jubilados. Al 90% de los jubilados. ¿De qué es el presidente Piñera? Déjame hablar. ¿El presidente Piñera? Sueldo mínimo. Agradezca al presidente Piñera. Octubre de 2019, 298 mil pesos. Marzo de 2024, 460 mil pesos. Inflación versus sueldo mínimo. Enero de 2019, enero del 2024, tenemos más 34% de inflación. Sueldo mínimo de enero del 2019, enero del 2024, más 59,7%. Remuneraciones reales han crecido un 23,7%. Oye, ¿qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con la seguridad, con la inmigración, con la vivienda? En materia de seguridad podemos discutir. Pero ahora lo quiero hacer cargo del otro muchacho. ¿Qué cifras sacó? A veces para ganar hay que perder. Y el señor Calderón es muy cándido si piensa que yo lo llevé a un tribunal para ganarle un juicio. El señor Calderón dijo en Twitter, En el siguiente hilo explico por qué esto constituye una injuria penal y cómo es efectivo que no mentí. Esperaré la respuesta del señor Rettig para evitar instancias ulteriores. Fanfarronamente, así como aquí te las traigo, Peter. Ok, Rodrigo, dice después. Ahí tendrás entonces la oportunidad de mostrar tu punto. Queda constancia en este medio, Twitter, miles de vistas. Que te di la oportunidad de disculparte por tus injurias. Saludos. Y finaliza. ¿Le gustaría verme debatir, dice Calderón, en tribunales con este insigne penalista? Lo único malo es que su único patrimonio declarado es su auto. O sea, no tan solo fanfarronea, sino que ningunea. ¿Qué es lo que hice yo? La injuria, que era lo que decía el señor Calderón que yo había cometido, es una acción penal privada. Una acción penal privada y yo no puedo auto-anunciarme. El único camino que me quedaba para terminar el estado de incertidumbre en que me ingresó el señor Calderón era efectuar una demanda por jactancia. Y a esa demanda por jactancia yo pedía y se obligara al señor Calderón a querellarse como lo dijo a los cuatro vientos. Y el señor Calderón abandonó, no llegó. En consecuencia, yo lo que quería dejar patentado y así quedó patentado es que la ultraderecha son fanfarrones. Aletean mucho, pero a la hora de hacer las cosas no hacen nada. Está acreditado en un proceso penal. Calderón dijo que me iba a querellarse por injurias contra mí y no lo hizo. Yo lo traté de obligar, me ganó, pero no es que me haya ganado un juicio, sino que yo le gané la pulseada de que tú dijiste que te ibas a querer contra mí y no lo hiciste. ¿Por qué me ninguneaste? ¿Por qué fanfarroneaste y no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? ¿Por qué eres un ignorante jurídicamente, Rodrigo? Oye, veo el portal del Poder Judicial con mi nombre. Te escuché con toda atención. Te escuché con toda atención. Para que la gente pueda entender. Si tú te has dado cuenta... De hecho, tú no te defendiste. Fueron todos abogados. No, yo estuve presente en la audiencia. Sí, pero no hablaste. Yo estuve presente en la audiencia. Roderí, Roderí, ya hablaste. Rodrigo, mira. Todo abogado serio en un juicio no se defiende a sí mismo. Partamos por ahí. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Sí. Presentaste una demanda donde me identificaste como Guillermo Calderón. Hasta estaba mal identificada mi persona en la demanda. Así... No, es que, olvídate. Así, en la demanda, Rodrigo Retic, pusiste unas copias de los tuítulos. Era una cosa sin razonamiento jurídico. Era verdaderamente vergonzosa. Mira, yo de verdad no quiero exponerte más a ti, porque yo me imagino que tienes familia, ni a tus socios, que me imagino que deben estar indignados. Abandonaste. Yo no abandoné. Abandonaste. Yo llevé el juicio hasta el final. Rodrigo, yo te he escuchado. Perdón. Yo te escuché. Se te hizo así. Yo te escuché. No, no se me hizo así. Se te hizo así contigo. Rodrigo, mira. Rodrigo, por cierto. Rodrigo, entiendo una cosa. Deja hablar, a ver. Entiendo una cosa. Yo llevé el juicio hasta el final. Te condenaron sistemáticamente las costas hasta el final, que la jueza te dijo, cada parte paga sus costas, pero tú quisiste hacer una notificación y te dijo, no, tiene que notificarlo. Y te obligó a notificarme. La jueza te obligó a notificarme. Yo seguí el juicio hasta el final y perdiste. Y además, la sentencia, que es una pieza jurídica, felicito a la jueza, te pone en ridículo. Sal de ahí, Rodrigo. Sal de ahí por tu propio bien. Te lo digo de verdad y te lo digo como una persona, yo soy una persona, yo soy cristiano. No me gusta humillar a la gente. No sigamos en esta situación. Giovanni, el que se humilló fuiste tú, diciendo que iba a hacer algo, aleteando los cuatro vientos, ninguneándome, diciendo que solo tengo un auto y no hiciste lo que dijiste que iba a hacer. Eso es un cago de mi compadre. Todavía estoy en condiciones de que pillarme en tu contra. Es un cago de mi compadre. Ya, 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 listo. Ya, ya, ya. A ver. Sal, lo que me permite. Es un cago de una profesión que uno tiene que cuidar. Sí. Ah, y la gente uno tiene que tratar de ser serio. ¿Qué es lo que ocurrió aquí para que la gente lo entienda? Porque no ha entendido nada. Lo que ocurre aquí es que Giovanni Calderón hace un par de declaraciones en Twitter que Rodrigo acaba de mostrar. Y Rodrigo asume una institución propiamente civil, del procedimiento civil, como es la jactancia. La jactancia es que yo me jacto de que Gonzalo Feito me dé plata y por lo tanto lo cito a un tribunal a que confiese la deuda respecto de esa plata. Es una institución propia del derecho civil, del procedimiento civil. No es para pedir que una persona que se jacta, supuestamente Giovanni Calderón, se querelle. La institución no está para eso. Y es exactamente lo que dice el fallo, Rodrigo. El fallo lo que dice es que se confunden, y no tengo aquí el fallo a la mano, pero básicamente dice, y estoy exponiendo hechos, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Lo que dice el fallo es que se confunden materias propias del derecho civil con materias del derecho penal, como es una querella. La jactancia es para materias de derechos de procedimiento civil. Y aquí se ocupó para que Giovanni se querellara. Se querellara, cosa que no es seria jurídicamente. Ese es el único punto. Ok, muchachos, se termina por hoy el capítulo, se hará justicia, de verdad, lo vamos a seguir en otro día. Pero ya quedamos más o menos todos claros, espero que después, cuando termine el programa, tengan una conversa después. Ya, muchachos, yo les pedí un video, un extracto de parte de las declaraciones que hizo ayer el alcalde Rodolfo Carter. Y me gustaría bajar después con los chicos acá, porque está encendidísimo, de verdad, está encendidísimo, mal lo de Santiago. O sea, mal, de hecho están diciendo algunos que quizás Desbordes no tiene todo el apoyo, puede pasar cualquier cosa. Póngame por favor la declaración de Rodolfo Carter ayer acá. Hoy día en Santiago hay dos candidatos alcaldes de la oposición en esa ciudad, en esa comuna. Aldo Duque y Mario Desbordes. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con diálogo? Eventualmente con una primaria o con un acuerdo que los deje a los dos completamente tranquilos. Y ojo, no vaya a haber una operación comunicacional en contra de Aldo Duque. Cuidado con ninguniarlo. Cuidado con tratar de sacarlo de camino por secretaría. La derecha es experta en operaciones comunicacionales para sacarle el camino al que no le gusta. Ya, ahí están las declaraciones de Rodolfo Carter. Póngame por favor dos grafos. Lo anticipaba ayer Rodolfo Carter. Ahí está, la casta tiene miedo. Aldo Duque responde tras revelarse que figura en listado de abogados de narco. O gente que ha defendido a personas procesadas por la ley 20.000. Póngame otra más por favor. Ahí está, Rodrigo Retic, abogado. La candidatura de Aldo Duque me parece sumamente peligrosa.